Esa es la de aguacate, igual es silicón, 21 pesos, igual es flexible. Viene con el diseño de imán. Ah, sí, para que cierre. Y toda la parte viene con diseño a la hoja. Ah, sí, sí. Y aquí trae hoja rayada. Ya con el diseño. Igual para dejarlo secadito. Y igual tenemos varios modelitos. Varios modelos de perros. El sacapuntas, este es sacapuntas y goma. Toda la parte del aguacatito es goma. Y tiene un precio de 12 pesos. Hola, hola mis queridísimos amigos. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión, mis amigos, nos encontramos aquí en esta tienda que lleva por nombre Kiki Store. Les presentamos lo que es su tarjeta. Recuerden que toda esta información se las vamos a estar dejando en la cajita de descripción. Ellos se encuentran ubicados aquí en Plaza Isazaga número 89. Y los locales son I537, I538 y I539. Vamos a enseñarles todo lo kawaii que tienen. Sus precios están súper excelentes. Y para mayor facilidad ustedes saliendo de lo que son los elevadores van a caminar hacia la mano derecha. Y luego cuando lleguen a topar pared van a volver a caminar hacia su lado derecho hasta el fondo. Prácticamente hasta el final encuentran el pasillito donde ustedes van a encontrar a Kiki Store. Y la verdad, vamos a entrar para que ustedes puedan ver todas estas novedades y los productos que tienen para ustedes. Vamos a empezar con toda esta pluma que acaba de llegar. ¿Quién nos va a atender? Susana. Susana. Bueno, ¿qué tenemos de este lado, Susana? Este, tenemos toda la pluma como para de lujo. Esta, esta de brillo. Esta la tenemos en 24 de mayoreo o si se la llevan por docena le baja a 21.50. 24 son 6 piezas, ¿verdad? Ahorita necesitan la promoción a partir de 3 piezas. 3 piezas por promoción nada más. Sí, y tenemos esta para el celular que viene con el top. Ah, sí, en la parte de arriba. Esta es este, igual la tenemos en varios colores. Esta le queda en 19 pesos por docena, 21 pesos de mayoreo. Toda la de arriba también, ¿verdad? Sí. La azul pastel, todas estas. ¿Tienes estos colores? Están bonitas. Tenemos esta otra que es de corazón, igual tenemos varios colores. Esta le queda en 22 pesos de mayoreo. También se ve bonita ahorita para un detalle del 14 de febrero. Para el 14 de febrero tenemos esta otra. Ah, de Animal Print. De Animal Print, tenemos igual varios colores. Y esta le queda en 20 pesos de mayoreo. ¿La pluma es tinta azul? No, tinta negra. Toda es tinta negra. Perfecto. Tenemos este otro modelo de coronita, igual tenemos varios colores. Son 6 colores diferentes. Y igual viene con piedra. Sí. Un detalle de las piedras. Esta le queda en 24 pesos de mayoreo. Está hermosa, hermosa. También diferentes colores. Tenemos, son 8 colores diferentes. Tenemos la piña de 20 pesos. A ver, sí. Igual con varios colores. Tenemos este otro modelo de piedra. Esta le queda en 28 pesos. Viene toda con perlita. Ajá, con piedritas. Y tenemos igual de Animal Print. Igual con el diseño de hecho. Igual, todo es de tráctil. Todo es tinta negra. Todo es tinta negra. Esto le queda en 28 pesos. Esta otra de brillos le queda en 20 pesos. Está muy bonito. Ahora tenemos 3 colores disponibles. Rosa, fuchsia y verde. De aquí tenemos esta económica. Estas le quedan 7.50. Y estas vienen con diseños kawaii. Igual tenemos varios diseños. Y varios. Y bueno, aquí seguimos con la pluma de lujo. Tenemos esta que es más como de oficina. Ajá. Esta le queda en 23 pesos. Tinta negra. Y tenemos igual varios colores. Naranja. El naranja está muy vistoso. Tenemos naranja, morado, rosa y negro. Blanca y negro. Esta otra de florecita que es con un llavero. Ah, sí. Es más delgadita, más finita. Esta le queda en 21 pesos. Igual tenemos 6 colores diferentes. Este es negro, morado, rosa, verde. Sí, esta es blanca. Esta otra que es de clip. Ah, sí. Esta le queda en 24 pesos. Igual son 5 colores diferentes. Aquí tenemos ellos. Estos vienen con varias figuras. Tienen de comida. Varios diseños. Como coleccionables. Sí. Y este tiene un costo de 45 pesos. Son varios diseños diferentes. Y le queda un costo de 45 pesos. Tenemos este otro de madera que es un set. Igual son varios diseños. Ah, sí. Y nada más tiene para la tinta. Y son todos los diseños de aquí. Son los que trae en la parte de abajo. Este le queda en 165 en la cajita. Completa. Completa. Para adornar nuestras libretas. Sí, tenemos esta más pequeña que igual sello de madera. Bastantes diseños. Sí, son varios diseños. Tenemos de mariposas. Este que es de lunas. De planetas. Y este le queda en 89 pesos. Y este otro sellito igual es con diseño. El diseño que trae en la parte de al lado es el mismo que trae en la parte de abajo. Y le queda en 35 pesos. Igual son varios diseños de flores. Y le queda en 35 pesos. Tenemos las tijeras en 28 pesos. Todavía están hermosas. Igual son varios colores. Tenemos esta otra. 34.50. Y esta otra en 14.90. Que es más chiquita. Tenemos la engrapadora en 74.50. Y tenemos la más económica en 29.90. Esta igual trae para los clips. Ah, sí. Para guardar los clips. Esta le queda en 29.90. ¿De este lado qué tenemos? De esta tenemos la pluma retractil. Son varios modelos. Le quedan en 7.50 de mayoreo. O si compran a partir de 100 piezas. Le quedan 5 pesos. Son varios diseños. Baja todavía. Toda es retractil. De aquí son todos estos diseños que ven en la parte de arriba. Y esta oliza. 7.50 o 5 pesos por ciento. Y tenemos la boba esponja. ¿También vale el mismo precio? No, esa ya es un otro precio. Esta le vale 12 pesos. Todos son precios mayoreos. Sería de este 12 pesos. Tenemos esta de garra en 17. Esta de astronautas y planetas está en 16 pesos. Esta de refrescos la tenemos en 18 pesos. Ah, sí me gusta. Se me diceña el refresco de silicón. Esas son el mismo costo, 18 de cactus. Esta de foquita la tenemos en 13 pesos. Son varios colores. De aquí tenemos varios diseños kawaii. Todas estas tienen un costo de 18 pesos. Serían estas. Tenemos unicornio. Unicornio. Conejos. Este. Este. De fresco, de comida, helados, unicornio. Y tenemos esto también de huevitas de divas también. También muy vendibles. Sí, todo esto es muy vendible. Tenemos aguacate, que es la que siempre piden. Este igual tiene un costo de 18 pesos. Y tenemos esta otra de sakura. Esta tiene un costo de 22.50, pero es toda de silicón. No se rompe la figura. Ajá. Es flexible. Es flexible toda la pluma. Estas de personal, pues, tienen un costo de 12 pesos. Tenemos con la tela de aguacate. Igual es silicón. 21 pesos. Igual es flexible. También toda esta es negra, ¿verdad? Sí, toda es tinta negra. Toda es tinta negra. Y, por ejemplo, ¿esa de cocodrilo, de dinosaurio? Este es un cocodrilo. Este tiene un costo de 21 pesos. Igual todo es tinta negra. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos en esta parte de acá, la espiral. Esta tiene un costo de 20 pesos. Ay, luce bastante. Igual tenemos variedad de colores. Ajá. Tenemos estas otras de cristal. Con la cabecita de Mickey. Mickey, conejo. Y estas tienen un costo de 16 pesos. Varios colores. Estas de cristal. Tenemos esta otra de brillantito. Que esta se vende mucho. Tiene un costo de 13 pesos. Y si la compran por blister, que es la cajita, le baja a 8.50. Está perfecto el precio. Esta otra igual de cristal. Es tinta negra. Y esta tiene un costo de 19 pesos. También. Varios colores. Los diseños son de cristal. Es gato y conejo. Y nos comentaban que arriba ya está la de corazones. Para el 14. Sí, tenemos esta de corazones para el 14. El 14 de febrero. Estas tienen un costo de 17.90. Y viene con eso. Ah, ya viene con su lucecita. Viene con su lamparita. Igual es tinta negra. Blanca. Cambia de color. Ahí está preciosa. ¿Qué más tenemos? Así de plumas multicolor. Son 10 colores. Esos se quedan en 13.50. Y de aquí hay gran variedad de modelos al mismo precio. Están mariposas, conejos, dulces. Están en 13.50. O tenemos estas otras en 16.50. Igual son 10 colores. Y ya la figurita es de silicón. Son varios diseños igual. Todos estos modelos tienen el mismo costo. Y de cada modelo hay varios colores. Sí, es de 12 colores. Esta igual 16.50. Y es de ositos. Esos escándalos. Sí. Son varios diseños y diferente forma de bajar. Y seleccionar la pluma. Y estas si vienen colores diferentes. Rosa, amarillo. Todos los colores dentro de una sola pluma. Son 10 colores. Esta contiene 12 colores. 12. Y son 12 colores diferentes en una sola pluma. Tenemos esta de cactus igual. Esa le queda en 21 pesos. Son 10 colores. Y la figurita es de silicón. Son cactus igual diferentes colores. Tenemos esta de cinnamorol. Está en 14.50. Igual son tres colores diferentes. Morada, azul, rosa y blanco. Con cuatro colores. ¿Por qué tienes el de 11? Por acá tenemos esta de dinos. Esta en 18 pesos. Tenemos esta en 15 pesos. Con ocho colores. Igual es de patito. Son tres colores diferentes. Tenemos esta de oso. 15 pesos. Igual son tres colores a elegir. O estas más económicas en 12 pesos. Con seis colores. Tiene el osito y el corazón en la parte del medio. Morada para el 14 de febrero. Ajá, está perfecta también. 12 pesos. O si compran igual la cajita. Que son 36 piezas. Le baja a 9.50. Eso es igual. Es el mismo costo. Nada más cambia el diseño. Para el niño. Ajá. Igual por caja ya le baja igual a 9.50. Sí. Tenemos esta otra de este. De cristal. Esta le queda en 16 pesos. Esta viene de ciclo. Ajá. De igual multicolor. Tenemos esta de conejo. De 15 pesos. Igual son ocho colores diferentes. Este es de lositos cariños. Este es escandaloso. Le queda en 16.50. Igual viene con 16.50. También tiene su luz. También tiene su lámpara. Tenemos para niño igual de astronauta. Esta es más económica. Le queda en 11.90. Y por caja le baja a 10 pesos. Igual son ocho colores diferentes. Sí. De esta lado tenemos la licencia. Que es de Minium. Esta le queda en 17.50. La tenemos en Minium. La tenemos en Card. Ah, también se ve bonita. Y de aquí son varios colores. Son tres colores diferentes. Distintos. Tenemos de este lado el lapicero. Ah, está bonito. Este le queda en 10.50. Y de este tenemos desde el punto 7 y punto 5. Ajá. En la puntilla. ¿Cuál es? Tenemos este otro. Más lapicero. Que es más económico. Está en 5.90 cada uno. Y igual si compras la cajita con 50 piezas. Le queda en 155 todo el paquetito. Y ya viene con colores blanco, rosa y amarillo. Entonces tenemos este otro. Le queda en 5.90. Y viene con diseño como de lápiz. Ajá. Y ya por cajita igual le baja el costo a 5.40 en 216 todo el paquetito. Completo. Con 40 piezas. Obviamente entre más lleven, pues les va a beneficiar y la ganancia va a ser más. Este otro es igual a ticero. Y igual le queda en 5.90. Y así es por cajita, pues sí le mejoramos el precio. Bastante. Bastante. Tenemos este otro de conejo. Este le queda en 8.50 mayoreo. Igual viene con el diseño. Igual viene con el diseño de conejo. Lapicero. Lapicero este de aquí. Tenemos de nombra araña. Tenemos de Barcelona. O para niñas tenemos así de planitos. Este tiene un costo de 6.50 o por cajita con 36 pesos le queda 5 pesos. Oye, está perfectísimo. Tenemos este otro lapicero con el diseño de osito. El osito es de pasta y este le queda en 18.50. Café y beige. Café y beige. Luego tenemos este de Kitty. Este le queda en 14.50. Igual es lapicero y son varios diseños. Diseños y colores. De este lado tenemos el lapicero igual con la figura de cristal. Ah, este ya es lapicero también. Es lapicero. Ajá, nada más con el diseño de cristal. Este le queda en 13.50. Y tenemos así en gato, conejo, mickey. Con un costo de 13.50. Tenemos plumas. El pacotito le queda en 58 piezas. 58 piezas, perdón. Y contiene 10 plumas neón. Que son las que ocupan. Esos son los que ocupan para la hoja negra. Ah, ya. Para pintar en la hoja negra. En la hoja negra. Son 10 plumas color neón. Tenemos esta. Tenemos esta otra en 45 pesos. Esta es tinta normal. Son seis colores. También para pintar en la hoja negra. Sí. Sirve para todo. Hoja negra, hoja blanca. O tenemos este diseño que es este pluma de color. Este tiene un costo de 49 pesos. Y viene con el ocho colores diferentes y el punto afil. Y tonos pastel. Y tonos pastel se ven hermosos. Tenemos esta pluma mágica. Que así como va bajando el color. Se van combinando los tonos. Esta le vale 56 pesos. Cinco piezas, ¿verdad? Sí, contiene cinco piezas. Ah, va combinando el color de acuerdo a como va bajando la tinta. Este, tenemos el paquete de plumas. Este le vale 175, contiene 60 plumas. Y gran variedad de colores. Metálicos, pastel y neón. Igual sirven para pintar en hoja negra. Es pluma gel, ¿verdad? Sí, esto es de gel. Y tenemos la presentación de 60 piezas. Y de 48 piezas. Una más pequeña. Esta le queda en 175 y esta le queda en 150. Igual tiene variedad de colores y de tonos. Bastantes plumitas. Tenemos el paquetito de lapicero con borrador. Este tiene un costo de 12 pesos. Y es con el diseño de Barcelona. Tenemos lapicero de Zero Kitty. Todo es de licencia, de Disney. Ya viene con los muñequitos, los modelitos. Sí, este viene con este. Bueno, es lapicero de punta intercambiable. Y este le vale el paquetito en 46 pesos. Con 12 piezas. Tenemos el lápiz Disney, igual, todo de licencia. Y ese tiene un costo de 38.50. Ese ya es lapiz normal, ¿verdad? Es el lápiz normal con 12 piezas. Tenemos de Minnie, de Spider-Man, de Frozen. Los personajes más pedidos. Sí, los más vendibles. El lapicero igual tenemos tres personajes. Tenemos los colores. Le valen 39.50. E igual, este, tenemos varios personajes para niña y niña. Tenemos otros Miraculous. Ahí está. Y, miren. Ahora tenemos este estuche. Le vale 20 pesos por 90. Y igual ya viene completo. Trae gomas, sacapuntas, libreta, regla y lápiz. Está excelente. Y ya tiene un costo de 20.90. De ese lado tenemos todo lo que son marcadores y marcatextos. Este tiene un costo de 47 pesos. Son colores pastel. ¿Es marcatextos? De todo es marcatextos. Y son seis tonos. Este es retráctil. En cuanto lo usan, la van a presionar en la carne. Ah, se regresa. Sí. Y los tonos son tonos pastel. Sí. Tenemos este otro de acrílico. Este tiene un costo de 70 pesos. Y este, pues son varios colores para pintar en acrílico. Se ven padrísimos. Son varios tonos. Son 12 colores diferentes. Estos son marcatextos normales. Este le vale entre 4.50 y son seis tonos diferentes. Ajá. Este es con el diseño de astronauta. Tenemos el marcador para los márgenes. Este tiene, son seis piezas que, y son seis diseños diferentes. O sea, pintan con la figurita. Es un rodillo. Y va pintando. Y va marcando el rodillo. Ay, está padrísimo. Este es rodillo. Y va marcando la figura. Estos ya se ahorran para hacer los márgenes. Ajá. Y son los diseños de aquí. Continuando. Tiene un costo de 78 pesos. Igual son los márgenes. O tenemos la presentación de tres marcadores. Por un costo de 26.50. Ay, está perfecto el precio. Y son tres piezas. Igual es de rodillo. Este tenemos este que es mercancía que apenas nos llegó. Este tiene un costo de 45 pesos. Y son estos tonos de aquí. Tonos pastel. ¿Son marcatextos? Sí, son marcatextos. Y tienen el diseño de lipstick. Brilla bastante. Y el diseño está muy padre. Tenemos igual este marcatexto. Este es marcatexto en borrable. Y este tiene un costo de 29.90. Son seis piezas. O sea, yo pinto y puedo borrarlo. Puedo borrarlo. Sí. Ay, eso está perfecto. Borrable tenemos aquí en esta presentación. Tenemos esta otra presentación de borrable. 40 pesos. Igual este. Son seis colores. La parte de arriba es el marcador. Y la parte de abajo es el borrador. O sea, tiene que ser su gomita especial. No puede ser con cualquier goma. No, eso. Se trae su goma. Cada marcador trae su goma. Tiene la propia. Son seis piezas. Y tiene un costo de 40 pesos. Tenemos este otro de 35 pesos. Este son dos puntas. Son seis colores. Dos puntas. Y son 30, le vale 35 pesos. Tenemos otro marcatexto. Este igual es borrable. Le vale 38 pesos. Y de igual forma son, esos son siete piezas. Y de igual son siete tonos diferentes. Y la parte de acá abajo son las gomitas. Las gomitas. Esta presentación de marcatextos color pastel también la vendemos mucho. Esta le vale 29.90 el paquetito con cuatro piezas. La tenemos en este tono y la tenemos en este otro. Y el color que más le agrada. Le valen 29.90. Cualquiera de los dos. Este marcatexto es igual, es retráctil. Tiene un costo de 47 pesos. Y lo vendemos así por paquetito de seis piezas. Igual los tonos son todos pastel. Es lo que ahorita está de moda todo el tono. Sí, el pastel. Ese igual es producto nuevo. Es otro marcatexto borrable. Son seis piezas. Y es igual. La parte de arriba es el marcador. Y la parte de acá abajo es la goma. Este tiene un costo de 45 pesos. Y los diseños están muy, muy bonitos. Tenemos este que es un poquito más grueso el marcador. Este es un marcatexto normal. Y este tiene un costo de 42 pesos. Este viene con aroma. Este viene con aroma. Para que huela bonito el libro. Y tenemos este otro. Viene con pluma. Este vale 39.90. De este lado es marcatextos. Y la parte de arriba es pluma igual, de acuerdo al color. También se ven bonitos. Sí. Así que saldrás en uno, pluma y marcatextos. Hay marcatextos en la parte de abajo. Y bueno, acá tenemos el marcador. Que es de punta fina. Este le vale en 45 pesos con 12 marcadores. Es para hacer la famosa letra lettering, ¿no? Sí. Es con punto delgado. Ajá. Y muy larga. Son 12 tonos diferentes. Y le vale 45 pesos. Tenemos en presentación de 12 tierras. Y de hortas que tenemos de 12 y de 18. Este tiene un costo de 45 pesos. Y estos son los tonos. Están preciosos los tonos. Tenemos el plumón lavable. Igual, este le vale 65 pesos. ¿Por qué se le dice lavable? Este, porque esto es así que contra el agua se puede utilizar. Igual, si los niños se llegan a manchar su ropa. Y este puede... Ajá, se le puede quitar a la ropa. Pero vienen en esos tonos. Este contiene 24 piezas. Y lo tenemos en tres presentaciones. Este de 24. Este de 18 piezas, 45 pesos. Y este otro de 35 pesos con 12 piezas. Igual, todos serán los mismos. Los tonos lucen bastante. Muy bien, a ver. Y aquí tenemos el de bote. El estuche completo. Son 36 colores. Doble punta. Y este tiene un costo de 155. Igual es el que está vendiendo mucho. Ajá. Tenemos este en esa presentación. Lo tenemos en 24 piezas. Este le vale 105. 24 piezas, doble punto. Ajá. Y tenemos el más pequeño, que es de 12. De 12 piezas en 52 pesos. O sea, que hay de diferentes tamaños para poder tener variedad de nuestro negocio. Sí. De este no tenemos el color metálico. Este tiene un costo de 82 pesos. 82 pesos. Y son estos tonos. ¿Son plumón también? Ese está el color metálico. Ah, ya. Ese está muy padre también. Y tenemos la presentación así de 12 piezas. Tenemos la presentación de 15 piezas. Le vale 112. Y la presentación de 20 piezas. Ay, este ya se ve más bonito. Con todos estos tonos. Ay, sí. Y esta es la forma en que pintan. Ajá. Sí, los metálicos están súper. Sí, los restos están muy padres. Se puede pintar en madera, en acrílico y sabe. Y el color está muy, muy padre. Queda intenso. Sí. Este marcador que apenas nos llegó, igual este, si, bueno, si lo compran por empaque, les baja a 35 pesos. Por blister de 18 piezas, le queda en 40 y en 45 pesos a partir de 3 piezas. O sea, entre más compremos, obviamente baja todavía mucho más el precio. Sí, ya sería este modelo o este otro. O sea, ya si lo compran por empaque, le baja hasta 30 pesos. Más todavía. Igual los colores metálicos, le baja por empaque este de 20 piezas. Si es por, a partir de 3 piezas, le queda en 136. O si lo compra por empaque, le queda en 118. Más bien todo lo que es color y plumines, todo por empaque les baja el precio. Todavía más el precio. Más el precio. Está excelente. ¿Qué más tenemos acá? De este lado tenemos todo el área de posting y sticker. Tenemos el sticker de corazón. Este tiene un costo de 18 pesos y son dos tiritas. Ahorita para el 14, nos está vendiendo mucho todo esto para decorar vidrio, igual, papel, madera. Tiene un costo de 18 pesos. Tenemos el diseño de flores, 19 pesos. Igual contiene cuatro hojitas. Igual viene con diseño de capa del 14, de florecitas. Tenemos la libreta de hoja negra. Viene con una pluma neón. Igual tenemos varios diseños. Vienen varios diseños de gatito. Y este tiene un costo de 24 pesos. Tenemos el poste. Con diseño de pastelito. Sí. En 15 pesos. Voy para dejar las notitas. Ajá. De 15 pesos. Exacto. Los recaditos. Tenemos este otro que es más retro. Más como de vanguardia, diseños así. Este le vale 55 pesos. Y contiene 60 estiques. Que son todos estos diseños. Ajá. De estos tenemos varios modelos. Todos los que están aquí, ¿verdad? Todos estos de aquí. Ajá. Son del mismo costo. De 55 pesos. Y vienen con el detalle del dorado, que es lo que le da un poquito más de vista. Y son todos estos. Están padrísimos. Contiene 60 estiques. Estos que son como, pues, de timbres, ¿no? Sí. Para cartas. Ajá. Para costar. Tenemos por este lado todo el sticker. Con signos. Ajá. Están sus signos. Y tenemos varios diseños. Este tiene un costo de 16.50. También todos estos modelitos que están aquí. Y tienen el efecto en 3D. Ajá. Y el volumen en 3D. Y tenemos todos los signos. Para que escojan cuál es el suyo. Ahora tenemos aquí. Y puedan tener variedad de todos, todos estos. Todos los signos. Son varios diseños. Y este tiene un costo de 16.50. No, tenemos este otro de 12 pesos. Son stickers con brillo. Y contiene cuatro hojitas. Que son las que... Ah, en la parte de atrás. En la parte de atrás. Igual tenemos variedad de modelos. Son todos estos. Igual sirven para la decoración de vasos, de madera, papel. Y este tiene un costo de 12 pesos. Tenemos el post-it transparente. Que es igual. Es muy vendible. Este le vale 16 pesos. Igual sirve para ya no rayar los... Los libros. Los libros. Ya se escribe arriba del post-it. Y este... Bueno, tenemos tres tamaños. Ahora nada más tenemos disponible el mediano. Pero trabajamos chico, mediano y grande. Entonces, esperemos. Los post-it con diseño le tienen un costo de 13.50. Y tenemos varios modelos. Este aquí. Que son como más para oficina. O tenemos estos otros con diseño de gatos. Ay, sí. De mascotas. Esta es mercancía nueva que apenas nos llegó. Igual viene con varios diseños. Ajá. De calendario, reloj. O así. Blanco. ¿En cuánto? 13.50. 13.50. Ay. Tenemos el post-it negro. El que contiene una pluma neón igual. Y tiene un costo de 14.90. Igual son varios diseños. Que el de gatos es el que... Más serende. Más vendemos. Ajá. Tenemos este. Tenemos este de corazón. Tenemos este otro cuadrado. Igual viene con su plumita. O este otro de gatitos. Igual. En forma de corazón. De corazón. Tenemos los post-it con igual que es como separador. Ajá. Y este tiene un costo de 12 pesos. Igual viene el diseño café. Café, rosa y verde. Este otro que es plastificado. Este le va de 13.50. Y incluye una reglita. Si les alcanza a ver. Ajá. Y este para poder adaptarla a las libretas. Sí. Que no anden rodando como siempre. Sí. Sí. Sí la puede meter en las libretas. Y tiene un costo de 13.50. Y es en esta presentación. O en esta presentación de separador también. Sí. La tengo así en rosita. Y la tengo en azul. El post-it. Tenemos esos stickers. Transparentes. Igual. Muy, muy padres. Contiene 20 figuritas. Igual ahorita con diseño de corazón. Ojo. Y este tiene un costo de 15 pesos la bolsita. Contiene 45 piezas. Está perfecto el precio. Tenemos gran variedad de stickers. Tenemos de 17.50. Igual son transparentes. Y este contiene 40 piezas. Así. O así en este. Más económico. Este está en 10 pesos. Contiene 4 hojitas. Igual todo es transparente. Y el diseño es el que viene en la parte de atrás. Ajá. Estos son varios modelos. Igual todos estos. Y el que más les guste. En 10 pesos todo lo que hacen. Todos, todos estos modelitos. Tenemos este que es sticker de hoja de arroz. Y tiene un costo de 18 pesos. Y son todas las figuritas. En la parte de atrás. Igual tenemos varios diseños. Un sexto. Tenemos este posti que se hace carterita. Ah, sí. Igual para poder guardarlo. Y este tiene un costo de 12 pesos. Y trae tres, este. Tres, digo, bueno, tres posti diferentes. Con diseño. Tenemos en naranja. Lo tenemos en azul. Lo tenemos en morada. Y lo tenemos en rosa. Igual todo se adapta a hacer una carterita. Y se pueden conservar más. Ajá, para que no se lastimen. O para oficina igual lo pueden. Tenemos posti de hoja de perros. Ese le vale 10.50. Igual para dejarlo recadito. Igual tenemos varios. Varios modelitos. Varios modelos de perros. Son padrísimos. Tenemos de corazón en 12 pesos. Igual tenemos varios colores. Son varios colores. Varios diseños. Corazón, osito. Los que más les gustan. Y todos estos tienen un costo de 12 pesos. Como estos igual que corazón. Ay, sí. Y otros modelitos. De carterita también los tenemos en 11.90. Igual son posti. Y vienen. Sí. Tienen como un post más grande. Y los separadores. Se ve padrísimo. Ya el diseño es que más les gusta. Se leemos aquí en oso. Tenemos en aguacate. Y esto tiene un costo de 11.90. Tenemos esta libretita. Le vale 29.90. Y viene igual con posti. Ay, en la parte de adentro. Ese viene con el detalle de un llaverito. Ajá. Igual. Son por hojita. Va cambiando a separadores. Posti. O así un poquito más grande. Diferentes tamaños. Y en forma de libretita. Son varios diseños. Y este le queda en 29.90. Están para nuestros diseños. Y también todos los modelos. Tienen para elegir bastante. Sí, hay muchos. Puedan tener variedad en su negocio. Tenemos de mariposa. Ese tiene un costo de 18 pesos. Sí. Y contiene 6 hojitas. Están preciosos. Entonces tenemos este modelo. Que es... ¿Son también posti? En cartera. En cartera. Y este vale 26 pesos. Sí trae... Bastante. Varios posti. Y separados. Son 2, 3 modelos diferentes. Pero... Están muy, muy prácticos. La verdad. Tenemos este otro de clip. Trae el... Un clip de decoración. Sí. Y este le vale 22 pesos. Igual son todas las figuritas de acá atrás. Son 10 figuritas diferentes. Y el clip que trae aquí. Y tenemos varios diseños de clip. En este... En mariposa. Ay, corona en este de aquí. Un metalico. Y las 10 figuritas. Este otro también es de cartelita. Bolsita. Sí. Para que no se lastime. Y este le vale 34 pesos. Y trae varias figuritas. Ah, sí. Vienen por separado. Así o así en... Ajá. Separadores. Está padrísimo. Me puedo quedar toda la hora aquí. Tenemos varios diseños. Ya hay que más les guste. Sí. Muchos, muchos modelos para que puedan elegir y llevar todo lo que quieran. Y de este lado tenemos el set. Que es de libreta con cortador. Y ahorita se los muestro. Y ve con... Tiene su libretita en el set. Y los tonos dorados hacen que se vea padrísimo. Ay, está hermoso para un bonito regalo. Tiene con la libretita. Este es un set para stickers. Ah, sí. Es lo que está ahorita igual de moda. Para los stickers. Viene con las stickers, con post-it. Los stickers son transparentes, ¿verdad? Sí. Ay. Y trae su pluma cortada. Ah, para recortarlos. Y este tiene un costo de 42 pesos por docena. O 48 pesos de mayoreo. Que es a partir de tres piezas. Y viene así ya. Con la cajita para un regalo. Exacto. Está padrísimo para un detalle. Y es lo que contiene la libretita. Las seis hojitas de sticker, el portador. Y unos post-it. Está padrísimo el set. Tenemos este. Tenemos esta otra bolsita. Que igual apenas me activó. Es un set igual de este. También de stickers. Y contiene la libreta. Ajá. Contiene la libretita. Ah, la libreta también tiene los stickers. Son varias hojitas. Se pega. Ajá. Se los trae diferentes. Contiene la libretita. Y tiene una hojita de notas. Ajá. También con su diseño. Una bolsita para guardar los stickers o guardar la... La libretita. La libretita. Y la cinta. Tiene una cinta washi. Y ese es para los... El cortado de los stickers o espátula. Sus pinzas. Y igual el cortado. Ahí está perfecto. ¿Este cuánto cuesta? Sí. Ese tiene un costo de 48 pesos. 48. 48 pesos. Son varias... O así que varios artículos. Y varios colores. Varios colores. Y ya vienen con la bolsita de regalos. La bolsita decorada. Tenemos varios colores. Y a esta le quedan 48 pesos a partir de mayoreo. O 45 pesos. Y se le queda por empate. De 6 pesos. Todo completo. Ya 45. Está perfectísimo el precio. Son 6 pesos. Y ya vienen todas de color. De uno de cada color. Ajá. No es necesario llevarse un solo código. Están hermosas. Tenemos este otro. De washi. Que es washi. Y es sticker. Tienen costo de 38 pesos. Y contiene 6. 6 tiritas de washi. Y hojitas de sticker. Igual son varios diseños. Tengo amarillo. Tengo morado. O igual que se te gustan las... Los stickers transparentes. Ajá. Que como están de moda. Este le vale 20 pesos la cajita. Son igual diseños diferentes. Tenemos 4 colores diferentes. Este le queda en 20 pesos. Mayoreo. O si lo compra por empaque de 12 piezas. Le baja 13 pesos la cajita. Le quedarían 156 el empaque. El empaque completo. Washi transparente. Este tiene un costo de 195. Y contiene 24... Y contiene 24... 24... Piezas. Piezas. Trae más... Así que... 24 diseños. Diferentes. Aquí tenemos varios modelos. Más metálicos. Ajá. Y aquí tenemos varias presentaciones. Tenemos esta otra. Ajá. Que no es tan infantil. Es más como para decoración. Ajá. O sea, de casa. Esta le vale 140 pesos. Tenemos este tono. Y tenemos este otro. Están hermosas. Sí. Este ya no es tan infantil. Este ya lo pueden ocupar para... Para hacer decoración. Para otro tipo de decoración. Tenemos esta otra de 85. Contiene 10 piezas. Ajá. Igual. Los tonos este... Son metálicos. Ajá. Este le vale 45 pesos. Y contiene dos rollos. Pero así bien... Son rollos... Amplios. Todo eso sí. Vamos a ver. Ahí está. Grandecito. Y están grandecitas. Y todo viene decorado. Viene uno en transparente. Y uno en... Mira esto así. Hoja de arroz. Ajá. Sí. Y aquí tenemos varios diseños. Y varios colores. Que son todos estos de aquí. Ese le queda mayoreo a partir de 3 piezas. Le quedan 45 pesos. O si se lo llevan por este... Por cajita de 8 piezas. Le baja a 38.90. El paquetito igual viene en colores surtidos. Ajá. Tenemos esta otra. Que contiene 3 piezas. Pero los diseños están muy, muy padres. Ay, sí. Eso le vale 39.90. Hay varios modelos. Varios colores. Así aquí arriba se pueden ver. Este está este otro. Más azul. De flores. Ajá. De anime. Y este le quedan 39 pesos. Mayoreo a partir de 3. O si lo compra por paquetito de 12 piezas. Le baja 33. Ajá. Este contiene 8 piezas. 6 piezas, perdón. Y este le queda en 39 pesos. Igual son varios diseños. Perfecto. Tenemos esta cajita de notitas. Esto le queda en 32 pesos. Y son bastantes. Bastantísimos colores. De todos los tonos. Para una oficina. Para una oficina. Para una oficina son lisos. Ajá. Sin ningún diseño. Y tenemos varios, varias combinaciones. Tenemos rosa, amarillo y verde. Que son todos estos tonos. Le queda en 32, 32.90 a partir de 3 piezas. O si lo compra por, igual por empaque de 27 piezas. Le baja 28.50. 28.50. Está perfecto. Tenemos esta individual. Le vale 17.90. Igual son 3 piezas que contiene. Son varios diseños. Ajá. Y ya el que más les guste. Para elegir. 17.90. Son varios diseños que tenemos. O igual si le baja, le baja a 15.50. Si compra a partir de 12 piezas. Se las podemos dar surtidas. Ah, completas. A partir de la docena le baja a 15.50 cada paquetito de 3 piezas. Ajá. Tenemos esta otra bolsita. Oh, también se ve bonita. Esta ya viene con, con el detalle de la bolsa transparente. Ajá. Y esta le queda en 30 pesos. Una sola pieza, ¿verdad? Es un rollo de, de washi transparente. A esta le quedan 28 pesos. Y es este, de papel arroz. Igual el rollo es grandecito. Sí. Muy, muy amplio. Les puede servir hasta como de cenefa. Ajá. Para decoración hasta de cuarto. Esta le queda en 28 pesos. Para los detalles de la cama. Sí. Y bueno, por acá tenemos la de mariposa. Igual viene con la cajita. 29.90. Y ya trae el diseño de mariposa. Ajá. Tenemos este. La cajita. Y ya nada más van cambiando los, los diseños. Ajá, los modelitos. Tenemos varios aquí. Este le queda en 29.90. O a partir de 12 piezas le baja 25 pesos. Perfecto. Y bueno, este es como para los más pequeños. Ay, sí. Este tiene un costo de 50 y... De 60 pesos o 52 por paquete. Y vienen bastantes... Pero tiene bastantes figuras. Todo es kawaii. Todos vienen con diseño. Ajá. Y aparte el botecito. Está precioso. Para guardar. Sí. Este, tenemos esta libreta de 45 pesos. Y vienen la libreta y una pluma multicolor. Con seis colores diferentes. Esta tiene un costo de 45 pesos. Y tenemos varios colores. Varios. Ajá. Los colores que tenemos acá arriba. Tenemos rosa. Rosa, morada, azul, amarilla. Igual verde, morada. Tenemos varios diseños. Y color. Y este, tiene un costo de 45 pesos. Tenemos la libreta de... Igual para stickers. Vienen con sus espátulas, sus pinzas. Estos tienen un costo de 44 pesos. Y vienen los stickers en la libreta. No, este es para... Pegarlos. Para pegarlos. Trae un... La hoja es como papel fotográfico. Ah, sí. Para poner los stickers. Para que se adhieran. Incluso podemos hacerlo como un álbum. Como álbum. Sí, se ve unido. Queda en 44 pesos. Y tenemos diferentes diseños. Tenemos de flores. Tenemos de mariposas. Como este. Sí. Tenemos esta libreta. Que es la que ahorita se está vendiendo muchísimo. Bastante. Es libreta con clip. Con imán. Y este... La hoja viene decorada. Acá se las muestra. Viene con el diseño de la parte de adentro de la hoja. Sí. Y también aquí tenemos muchos, muchos modelos. Todos muchos modelos. Todos estos se... Es el... Con la misma hoja decorada. Son bastantes modelos a elegir. Tenemos desde Van Gogh, de flores, anime. Y como más kawaii. Viene con el diseño de imán. Ah, sí. Para que cierre. Y toda la parte de... Viene con diseño de la hoja. Ah, sí. Es cierto. Y aquí trae hoja rayada. Ya con el diseño. Trae hoja en blanco. Cuadrada. Cuadro chico. Puntos. Puntos. Para el éteren. Y esta viene muy, muy padre. Bastantes hojitas. Bastante. Y son todos estos diseños que están aquí. Tenemos toda esta. Tenemos lo de anime. Estos que son más kawaii. O estos que igual son más como... Más serios. Esta viene con este... Con el efecto como acolchonadita. Ajá. Y esta viene con pasta gruesa. Pero igual. Viene toda decorada del mismo diseño de aquí. Es la decoración por dentro de la libreta. ¿Y precio? Esta le vale 55 de mayoreo. 55 mayoreo. Está hermosísima. Esta la tenemos en dos presentaciones. En este tamaño. Y una más pequeña. Ah, está más chiquita. Es igual el mismo diseño. Una presentación más pequeña. Ajá, más pequeñita. Esta le queda en 50. Y esta le queda en 55 pesos. Ah, está perfecta. Bueno, las dos están muy padres. Por acá tenemos la libreta de espiral. Tenemos varios diseños. Esta le queda en 37.50. De mayoreo. O si la compran por empaque de 12 piezas. Le baja 32.50. Tenemos tres presentaciones. La mediana. Tenemos la chica. Esta le queda en 19.50. Por mayoreo. O 16.90. Le baja por empaque de 12. O la grande. Ah, sí, sí. Está casi como la... No sé, sí. Ajá. Esta le queda en 39.50. Mayoreo. O le baja 33.50. De empaque. Que son estas tres tamaños. Sí. Son varios diseños a elegir. Ya el que más les guste. Les guste. El de espiral. Tenemos esta otra. Que es de 200 hojas. Son varios diseños igual. Como para un diario. Y viene con hoja decorada. Ah, sí. Ya viene con hoja decorada. Y son 200 hojas. ¿Y precio? Esa tiene un costo de 54 pesos. Está perfecto. Tenemos esta más pequeña. Es para los más chiquitos. O para traer de bolsillo. Ajá. Esa tiene un costo de 9.90. Y viene una hojita rayada. Ajá. Igual trae bastantitas hojas. Esta por... Por mayoría le queda en 9.90. O si compra el empaque con 96 piezas. Baja. En la caja le baja 7.50. Por empaque le baja 7.50. Tenemos otra otra. Que es libreta reforzada. Es hoja de raya. Esto también es muy vendible. Viene con el diseño de... Ajá. Tenemos varios diseños para mujer, para hombre. Y esta le queda en 29.90 por mayoreo. O el paquetito con 12 piezas le quedaría en 299. Le baja aproximadamente como en 23 pesos. Ajá. Y de eso tenemos varios diseños. Esta le queda en 23 pesos de mayoreo. O 19.33 con 8 piezas. Le baja 19 pesos y lleva el empaque de 8 piezas. Completo. Y son todos estos diseños que están aquí. Tenemos esta otra pequeña. Que es el mismo diseño. Ajá. De rayos están muy prácticas. Los diseños están muy padres. Ajá. Y la textura de la pasta. Y esta le queda en 17.50 mayoreo. O 15 pesos por paquetito de 8 piezas. Y ya son todos los diseños que tenemos ahora. Sí. Tenemos que para niña y para niño. Los mismos diseños de los dos tamaños. Es este... Niña y niño. Tenemos toda la goma Disney. Tiene un coste de 16 pesos. Tenemos varios personajes para niña y para niño. Y esta gomita es la intercambiable. Van cambiándole al color que más les gusta. Se les vaya terminando. Esa tiene un coste de 16 pesos. Viene con diseño del personaje. Y viene con aroma. Aroma. Tenemos así o tenemos la Retracting. 16 pesos igual. Igual tenemos diseño niña, niño. 16 pesos o si la compran ya por la cajita de 36 piezas. Baja. O 24 le baja a 14 pesos. O está perfecto. Tenemos el sellito en 7.50. Igual todo es de licencia de Disney. Tenemos varios personajes. Tenemos Oni, que es el que vendemos muchísimo. Tenemos Minnie. Tenemos Spider-Man. Es de este lado. Tenemos Kitty. Sí. Y The Trace. Hay variedad de niña, niño. Tenemos solo esta parte de goma. Y de este lado tenemos el área igual de goma. Tenemos la goma que viene con repuesto. Igual de kawaii. Esta le vale 16 pesos. Tenemos así en rosita. Y la tenemos en morada. Con el diseño de kawaii. Tenemos la de Disney. Vienen por el caso. Ya. Su blister. 16 pesos. Tenemos así de este personaje. Tenemos casimeritos. La gomita de unicornio. Te va a ser 19 pesos. La de flamingos y torre. Vienen del mismo costo con la de patitos. 19 pesos. Todo es goma. Y los diseños están muy padres. De patito con unicornio. Tenemos esta zanahoria. Que es la zanahoria para la pluma borrable. Esa tiene un costo de 7 pesos. Toda la zanahoria es goma. Ajá. Tenemos acapuntas kawaii. 19, 17, 50. Está padrísimo. Está muy padre. Tenemos más gomita de este lado. Con ese diseño de los cuatro personajes. Ajá. Esa le vale 10 pesos. Toda, toda, ahora sí que todo el cuadrito es goma. Sí. Para todo. Tenemos de piña. Ay. Es el escuche en forma de piña. Y ese le vale 8.50. O si lo compra igual por cajita. Le baja 5.50. Ajá. Tenemos el labial. Igual todo es goma. Ese tiene un costo de 6.50. Y si lo compran con la cajita de 36 piezas. Le baja 162. Le quedaría 4.50. Ajá. Tenemos el pegamento kawaii. El prif. Este le... Tiene un costo de 19.90. O la cajita le quedaría con 24 piezas. Le baja 17.50 en 420. 420 pesos. Está aquí. Tenemos toda la gomita. 8.50. Que es una rebanadita como de fruta. Ajá. 8.50. Tenemos el aguacate. No, puede faltar. Casi tenemos la bolsita. Esta le vale 8.50. Ajá. Si lo compra por blister. Por el blister. Blister que es la cajita. Le quedaría 6.50. Contiene 24 piezas. O si lo compra igual ya por caja más este. Master. Le baja 5.50. Pues contiene 576 piezas. Todo. Si lo compran por cajita. Les va mejorando el precio. Sí. Tenemos esta otra que es de panditas. Ah, sí es cierto. Contiene 5 gomitas. Y esa tiene un costo de 7.90 de mayoreo. O 5.80 por blister. Ajá. Y ya viene con la bolsita. La bolsita está decorada. Sí. Tenemos esta otra de dulcecito. Esa te vale 8.50 de mayoreo. O 6.90 si la compras por el blister. Tenemos esta gomita que viene en diseño de memoria. Es la gomita. Y aparte trae un repuesto. Y esa tiene un costo de 13.50 de mayoreo. A partir de ahora tenemos la promoción de 3 piezas. Le queda en 13.50. O si lo compra por cajita le baja igual a 11.50. Tenemos este otro que viene con el sacapultas de grueso y delgado. Y la goma. Y la goma bastante. Grande. Tenemos en colores. Rosa, morado, verde. Y este tiene un costo de 17.00 a partir de 3 piezas. O 16.00. 15.60 a partir de la cajita. Le quedaría en 187 la cajita. Tenemos así el diseño cuadrado. O este que es más pequeño. Este ya nada más trae lo de un sacapuntas. Ajá. La goma. Y el sacapuntas de este lado. Este tiene un costo de 17.90. O si lo compran por cajita le queda en 15.90. Esta otra que viene con cepillo. A la basurita. Ajá. Esta tiene un costo de 9.50 mayoreo. O este ya por blister le baja a 5.90. 5.90. Igual son varios colores. Ajá. Esta otra de lapicito. 6.50. Igual todo el lápiz es goma. Goma. Tenemos igual varios colores. Ya precio de cajita. También le mejoramos el precio. El precio. Y esta de que es como más básica. Esta la tenemos en 3.50. rectangular nada más. Rectangular nada más. Sí, es más sin diseño. O en 5 pesos la que es un poquito más grande. Ajá. Esta también es la novedad. Es la gomita mágica. Porque esta le sopeó, vale. Ah, sí. Esta tiene un costo de 12 pesos de mayoreo. Sí. Ya si lo compras. Ajá. Son varios colores. Tenemos esta otra de paletita. Igual viene con el diseño. De padrísima. Esta tiene un costo de 6.90. Cada una. Son varios colores. Y en... Por cajita de 24 pesos. De 24 piezas le quedan 5.90. Excelente. Ya que le mejoramos precio. Y así caja máster le va bajando el precio. Ajá. Tenemos esta... Esta sacapuntas de... En forma de rebanadita de pastel. Ajá. Son varios colores. Sí. Y esta tiene un costo de 12 pesos. Si lo compran por cajita en 10.90. Cada uno. Tenemos el sacapuntas. Este es sacapuntas y goma. Toda la parte del aguacatito es goma. Ajá. Y tiene un precio de 12 pesos. Sí. Un día viene con cajita. Como para regalo. Que padrísimo. En pandita. Este es sacapuntas. Y aparte goma. Y este tiene un costo de 10 pesos. A partir de 3 piezas. Y por cajita le baja a 8.80. Le quedaría la cajita con 24 piezas. Así como está. En 211.20 centavos. La verdad está muy padre. Esta otra también es muy vendible. Que es la del librito. Esta tiene un costo de 10.50 de mayoreo. 9.50 por blister. Y esta viene con chacapuntas. Y la goma. Están muy muy bonitas. Tenemos varios colores. Para niña, para niño. Tenemos esta otra de frutita. Igual es la goma bastante grandecita. Toda la parte de aquí es goma. Y con el diseño de frutitas. Esta le queda en 12 pesos. Tenemos varias frutitas. A elegir. La que usa. Todo es goma. Y esta. Tenemos esta que es más práctica. Estas le quedan en 5.90. Esta es padrísima. Como patineta. Tenemos esta otra de pistola. Toda la figurita es goma. No mancha. Y tenemos varios diseños. Tenemos el Dino. Igual. 5.90. Todo es goma. Y este es adaptable al lápiz. El legado. El Pikachu es el adaptable. Tenemos Pikachu, dinosaurio. Y esta otra de perrito. ¿El perrito también es adaptable? Sí. Al lápizero. Están esos dos. Y tres modelos. 5.90 cualquiera. Igual si lo compran por cajita. De 36 piezas. Les baja a 4.50 cada pieza. Perfecto. Y ya sería todo, ¿verdad? De goma. Y bueno. Mis queridísimos amigos. Recuerden que nos encontramos aquí. En Novedades Hijistos. La verdad. Tienen un extenso surtido. En toda la novedad kawaii. Todo lo que vimos está súper increíble. Y súper hermoso. Los invitamos a que ustedes vengan. Recuerden que ellos se encuentran ubicados en Plaza Isazaga número 89. En el local I-534. Y abarca varios locales. 534, 35, 36, 37. Y la verdad. Todo es novedad kawaii para ustedes. Para que puedan venir y elegir todos estos productos. Y poder tener mucha novedad para su negocio. Los invitamos para que ustedes vengan. Los precios. La verdad. Están súper increíbles. La verdad. Sí les conviene. Porque pueden abarcar una gran ganancia. En caso de que ustedes compren. Como nos comentaban. Entre más compren ustedes. Obviamente. El precio empieza a disminuir. Y la ganancia es más para ustedes. Queremos agradecerles a todas las personas. Que todos los días se suscriben al canal. Recuerden. Activar la campanita de notificaciones. Para que toda esta información les esté llegando. Recuerden también dejarnos sus comentarios. Son muy importantes. Porque todos ellos nos ayudan a crecer. Y los dejo con este contenido. Muchísimas gracias por atendernos. Y. ¿Cuáles son las formas de pago? Tenemos la efectivo. Tenemos transferencia. Y ahorita ya tenemos el pago con tarjetas. Y ninguna comisión. Solamente es el pago de su producto. Manejamos también envío. A partir de. De cero. De diez. A setenta kilos. Con un costo de trescientos pesos la guía. La casa. Este. Por la que mandan. Es la que el cliente pida. ¿O ustedes tienen alguna? No. Nosotros la que manejamos es por esta feta. Esta feta que es la más cercana. Sí. La más cercana. Y la más. Este. Ahora sí que la más práctica. Y la guía le vale trescientos pesos. Hasta setenta kilos. Y en caso de que se pase. Este. Pues ya. Ahora sí que ahí sería el cliente. Que tendría que pagar lo de. Lo equivalente al. Al peso. Si yo compro el producto aquí en físico. ¿Hay cambios? ¿Yo puedo sacar el producto y luego regresar? ¿Y hay cambios? ¿O ya no hay cambios? No. No. Ya no realizamos cambios. El producto se checa aquí. Hay veces que. Digamos. En paquetes cerrados. No se puede checar. Pero sí. Es muy raro que salga algo. Dañado. Sí. Es muy poco probable. Pero el trasmaras con su nota. Igual le damos la atención. ¿Y los horarios de la tienda cuáles son? Los horarios son de lunes a sábado de 10 a 6 y media de la tarde. Y los domingos de 11 a 6 y media. Ok. ¿Quién nos atendió? Susana. Muchísimas gracias, Susana. Y recuerden que los dejamos con todo este contenido para que ustedes puedan venir aquí a Kiji Stores MX a comprar. Nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.